La presidenta recibió al nuevo arzobispo de Buenos Aires. Cristina Fernández de Kirchner recibió este mediodía en Casa de Gobierno a Monseñor Mario Poli, nuevo arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina. Poli, quien asumirá sus funciones en Buenos Aires el próximo sábado a las 16, con una misa en las escalinatas de la Catedral Metropolitana, es el sucesor en la Arquidiócesis de Buenos Aires de Jorge Bergoglio, ahora Papa Francisco. Tras la reunión, la mandataria lo llevó a recorrer los distintos salones y galerías de la Casa de Gobierno y también visitaron el Oratorio Cristo Rey. Durante el encuentro con el obispo, la presidenta estuvo acompañada por los secretarios general de la Presidencia Oscar Parrilli, de comunicación pública Alfredo Escochimarro y de culto Guillermo Oliveri.